Hola, bienvenidos a un nuevo video de ChicoBloods, en este video te estaré enseñando las bases de cómo jugar Shindolife, o no las bases de cómo jugar Shindolife, sino de cómo subir rápidamente y cómo aprovechar tu tiempo lo más posible, ya que seguramente de esa hora que juegas no la estás aprovechando el 100%, así que quédate en este video a ver cómo puedes aprovechar tu tiempo y unos consejos. Y bien, si vas empezando en Shindolife te seré totalmente sincero, probablemente se te haga un juego demasiado pesado o demasiado bueno, porque siendo realistas me gusta Shindolife hasta cierto punto, yo no entendía hace mucho de que me gustaba Shindolife, incluso no me gustaba, podría decir que era un, yo si me preguntabas te podía decir que era un mal juego, que estaba muy sobrevalorado, un juego que a todos les gustaba pero yo no sabía por qué, qué le veían, si es un juego que está a punto, de verdad a punto de ser un simulador de golpear troncos, pero qué fue lo que la gente o lo que a mí me gustó, y supongo que la gente también, es que este es un juego la verdad demasiado extenso, tus primeros niveles si estás totalmente perdido como estuve yo, de verdad se te puede hacer un juego exageradamente eterno y aburrido, ya que la verdad te seré sincero, son muy pocas formas las que con las que puedes subir de nivel, más allá de hacer misiones y golpear troncos de madera, no hay ninguna otra forma la cual pueda subir de nivel, y es aquí donde viene la confusión y el disgusto de muchos usuarios, que bien, no es como que preocupante para Shindolife, ya que si se abanan las estadísticas podrán ver que la mayoría de los jugadores no les importa eso, casi tiene un millón de likes, cuando grabo este vídeo aproximadamente tiene unos 850 mil likes y pocos dislikes, no me acuerdo sinceramente, pero son bastante pocos, menos del 10% de los likes, así que pues la verdad, personas como yo que probablemente, yo no le di dislike, porque sabía que en mi opinión era un juego que estaba bien hecho, porque estos juegos que son como Shindolife, la verdad merece un aplauso, la verdad son juegos que están bien hechos, sin embargo a mí no me gustaba y yo nunca le quise dar dislike debido a que yo no sabía, o sea no sabía jugar, dije cuando aprenda a jugar, si me sigue disgustando, pues ahí ahora sí daré dislike y diré que es un mal juego, pero justamente voy subiendo de nivel y me entero que Shindolife literalmente es totalmente lo opuesto que yo pensé, que bien, sinceramente todavía me falta mucho por recorrer porque ni siquiera he hecho mi primer rank, pero la verdad desde antes de hacer mi primer rank, quiero que sepan, o sea desde ahora, este juego ya me ha llamado la atención y me ha captado al menos a mí, porque tengo compañeros como por ejemplo un compañero mío llamado Errorryu, que si ustedes están en mis directos podrán saber quién es él, a él no le llama la atención, que tal vez sea porque él es nivel bajo. El primer consejo que te daré en este maravilloso juego será prácticamente trabajar en equipo, ya que como te digo, son muy pocas las formas las cuales puedes subir de nivel, solo se puede subir de nivel en este juego o golpeando troncos o haciendo misiones. Puedes facilitar las cosas si tú creas un escuadrón, si tú creas un escuadrón puedes facilitar bastante las cosas, ya que pueden ir grupos hasta de cuatro jugadores y pues qué mejor que hacerlo con tu mejor amigo o con tus compañeros, incluso puedes invitar a gente random de lo que vendría siendo internet. La verdad no suele funcionar mucho, pero de vez en cuando se unen personas que sí están dispuestas a subir o ayudarte de subir de nivel o ayudarse mutuamente, ya que no es lo mismo hacer una misión tú solo, hacerlo con dos personas, con tres, con cuatro. Así que este juego incita un montón, pero muchísimo, a lo que vendría siendo el compañerismo. Si tú no tienes compañeros o amigos, puedes pedir ayuda en los comentarios de este vídeo, ya que de verdad, si no tienes amigos en este juego, se te va a dificultar tanto. Tú, si tú juegas por ti solo, te va a costar el doble, o el triple o el cuádruple, porque el escuadrón es de cuatro. Te puede facilitar las cosas muy rápido. Por ejemplo, yo... Hace rato, si más no me acuerdo, llegó un tipo y me dijo, oye, ¿me puedes por favor ayudar a conseguir un Biyu? Yo le dije, bueno, no te puedo ayudar a conseguir un Biyu, ya que se consigue en Biyu a Pergamino, pero si gustas, porque era nivel 30. Si gustas, te puedo ayudar a subir de nivel. Únete, te invito a mi escuadrón, y de casualidad, porque yo también estaba haciendo misiones. Bueno, yo te ayudo a hacer misiones, ya que yo también las estoy haciendo. Si quieres, puedes quedarte golpeando troncos mientras yo hago la misión, ya que al fin y al cabo no se dificulta más, no te da menos experiencia, y así ayudas a una persona. Entonces le dije, bueno, quédate golpeando el tronco, y él me dijo, ah, ok, está bien. Y resulta que una hora después regresé y me dijo, muchas gracias, bro, ya me tengo que ir a dormir, y ya era nivel 230. Cuando a mí llegara a nivel 230, me tomó aproximadamente, ¿qué será? 15 días. De juegos, de realidad, fueron como sesiones de juego como de una hora. Sesiones de juego de una hora y totalmente aburridas, golpeando troncos de madera. O si no, haciendo una que otra misión yo solito que iba pudiendo hacer. O por ejemplo, mi compañero Erroriu, que se terminó bien feliz, y lleva como un mes o dos jugando, y es apenas nivel 130. Y hoy lo estuvimos ayudando y terminó como en 160, 150 aproximadamente. Así que lo que yo digo, es que siempre, en este juego al menos, trabajar en equipo es indispensable. Ya que te ayuda a subir bastantes niveles, y te ahorra mucho tiempo, en poco tiempo. Y bien, seguramente tú te estarás preguntando, ¿y cómo puedo subir de nivel? Y bien, como lo repetí en todo el video, solo hay dos formas. Lo digo, lo repito mucho, porque de verdad, yo dije cuando era principiante, ¿de verdad solo hay dos formas? Y siempre me lo preguntaba. Siempre me preguntaba si solo había dos formas, o habría una, otra forma, o más formas, de poder subir de nivel. Ya que, siendo sinceros, las dos formas son bastante repetitivas. Al principio pueden parecer algo divertidas, pero conforme va pasando el tiempo, te aburren. Así que, pues prácticamente, esas son las únicas maneras de subir de nivel. Otra cosa que es indispensable para subir de nivel, sería que te centres. Si tú de verdad quieres subir de nivel en este juego, que de verdad es muy repetitivo, bueno, pero repetitivo, pues la verdad tienes que estar muy centrado, porque, bueno, depende, si lo vas a hacer solo, de verdad, sí debes estar muy concentrado. Porque no es lo mismo jugar una hora y pasarte, o sea, jugar una hora y pasarte 30 minutos perdiendo el tiempo, yendo hacia la misión, o... porque suele pasar, ¿eh? No solo perdiendo el tiempo, sino yo puedo decir estoy bien centrado, pero la mitad del tiempo es yendo hacia la misión, yendo hacia la misión, recogiendo la misión. O sea, quedan puntos muy lejos, por ejemplo, llegas a la misión, te reseteas, si es que no tienes técnicas o transformaciones de vuelo, agarras, llegas a la misión, derrotas al que tengas que derrotar, te reseteas, apareces en Conoja, o sea, en la ciudad, apareces en la ciudad, vas por otra misión, obviamente la ciudad es de ejemplo, que es la que más misiones hay, o sea, en esta ciudad, que es la principal, es donde más misiones hay. O sea, ya agarras, vas a la misión, derrotas, te reseteas, agarras otra súper rápido, de preferencia server privado, porque en los servers donde hay mucha gente, en los públicos te suelen robar las misiones, y ni hablar de que luego te andan siguiendo y te andan matando, o... o si no, pues, incluso te pueden matar por accidente. Me pasó muchas veces, iba hacia la misión y estaban peleando dos personas, y como los ataques son teledirigidos, le daba a él y me daba a mí, me mataban. Y eso te hace perder un montón de tiempo. Y lo que más te hace perder tiempo es que llegue a alguien y te pongas a pelear con él. Por eso digo que siempre debes estar centrado y tratando de reducir tiempos, porque como te digo, no es lo mismo jugar una hora y perder media hora, que jugar una hora y perder 10 minutos, porque de perder tiempo tienes que perder tiempo, ya sería mucho que la hora te la pasaras jugando y aprovechándola al 100%. Por ejemplo, un caso reciente que es mío. Mientras yo grabo este video, un compañero mío me está ayudando a subir de nivel. Por eso muchas gracias a mi compañero Lutzo y a mi compañero Smart. De verdad, eso de verdad es indispensable que alguien te esté ayudando. Pues este juego es ayudas, al final de cuentas. Nadie se puede subir. Estoy seguro que los que ya están arriba subieron gracias a sus amigos. O al no amigos, pero compañeros. O sea, se invitaban en escuadrones, porque seguramente preguntarás si los que están arriba cómo subieron, los que eran noobs. Invitaron a 4 noobs y esos 4 noobs se hicieron pros y esos 4 pros ayudaron a más. O sea, puedes invitar a 4 noobs, o sea, 4 del nivel que tengas y ellos fusión de 4 personas principiantes, una pro, algo así. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y la verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de explicarte este maravilloso juego que yo tampoco entendía mucho. Espero que te suscribas al canal y pues nada, espero que dejes un comentario, tu like y que te suscribas a este canal. Muchas gracias por haberme escuchado este tiempo y nos vemos en un próximo video.